Hola, muy buenas tardes. Yo soy Pamela Ruiz, soy coordinadora académica del Programa Diploma en Habilidades Laborales y el día de hoy les doy la bienvenida a nombre de todo el Programa Diploma en Habilidades Laborales de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello. Estamos muy contentos de tenerlos a todos presentes el día de hoy. Hoy día nos acompañan diversas fundaciones apoderados, nos acompaña Cenadis, nos acompañan Programas de Libertad Asistida, Fundación Coanil, alumnos y profesores de la Universidad, Fundación Incluir, Amigos por Siempre, Fundación Avanzar, Ravid Latam, Inversiones, nos acompaña también varias escuelas de lenguaje, de San Bernardo, Escuela Diferencial Santa Teresita de Ávila, nos acompaña Vita Integración, Corporación Cultural de Vitacura, Fundación Descúbreme, Fundación Eres, El Hogar de Cristo, Universidad Valparaíso, Universidad Santa María, entre otras. Como programa les queremos dar la bienvenida y contarles que nuestro programa es un programa de inserción sociolaboral para personas con discapacidad intelectual leve, los cuales quieren insertarse en el mundo del trabajo el día de mañana y salen con una especialidad, puede ser administración, veterinaria, educación parvularia, educación deportiva, gastronomía o viveros y jardines. Comentarles que esta instancia nos invita el día de hoy a compartir experiencias, a compartir recomendaciones en función al bienestar de las personas con discapacidad intelectual. Y además, considerando lo que estamos viviendo hoy en día, nos invita a cuidarnos y a cuidar a nuestro entorno. Es por eso que hoy día nos acompañan dos expositoras muy importantes de nuestro programa. Vamos a tener una primera instancia a Isidora y luego a Paulina. Les cuento que Isidora Schwarzhaub es psicóloga y lleva más de 12 años trabajando en función a la discapacidad, ya sea en Alemania, en España y en Chile. Isidora ha sido coordinadora de algunas organizaciones por la discapacidad intelectual y hoy en día es parte de nuestro equipo, es psicóloga y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Pame, por la idea, por habernos convocado el día de hoy en esta gran iniciativa. Muy felices de poder acompañarlos esta tarde. Muchísimas gracias a todos los participantes, algunos de más cerca, otros de lejos, de otros continentes. Así que muy, muy felices de poder, bueno, compartir experiencias, poder dar a conocer cuál cuál ha sido nuestra vivencia en esta cuarentena respecto, sobre todo a nuestros jóvenes, nuestros alumnos con discapacidad intelectual y del desarrollo. De esto que la presentación de hoy se va a tratar sobre el bienestar emocional de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces, para contarles un poco de qué manera voy a ir elaborando la presentación del día de hoy, es importante acá aclarar que lo que voy a hacer es conjugar dos elementos. Ya, en primer lugar, me voy a basar en el modelo de calidad de vida de Shalok y Verdugo, ya, y por otro lado, conjugarlo con la experiencia que estamos teniendo, que ha sido única en todo el mundo, ya, esta experiencia de cuarentena de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. Ya, una breve referencia de este modelo de calidad de vida es contarles brevemente de que, en el fondo, en los años, hace tres décadas, en los años 80, ya de manera más clara, en los años 90, ya empiezan a surgir muchos modelos de calidad de vida, sobre todo impulsados por los movimientos de derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos, gran su propia, secuencias de los movimientos de los сем Talmudio, en los años 80, ya, que tells las personas con discapacidad están llevando a cabo de manera satisfactoria o ve en qué dimensiones es efectivo brindar apoyo, ¿ya? Y por eso luego Shalok, en conjunto con Miguel Ángel Verdugo, elaboran este modelo de calidad de vida que va a tener ocho dimensiones, las cuales aparecen a continuación, ¿ya? Todas estas son dimensiones que consideran aspectos objetivos, objetivos, consideran todo un contexto físico, cultural, social, ¿ya? Y va a dar cuenta entonces del bienestar emocional de la persona, de las relaciones interpersonales, del bienestar material, del desarrollo personal, el bienestar físico, la autodeterminación, la inclusión social y los derechos, ¿ya? Con esto es súper importante tener en cuenta que no es que vamos a ir haciendo como un checklist, ¿ya? Y si vemos que las personas están súper bien en todas las áreas, entonces podemos decir de manera determinante que la persona está con una calidad de vida en este periodo de cuarentena genial. No, no es tan así, pero sí, sin duda, este modelo de calidad de vida nos permite visualizar de qué manera ya están participando, de qué manera estamos dándoles voz a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, de qué manera las estamos viendo, ¿ya? Y por ende, cuáles son los apoyos que podemos brindar en las distintas dimensiones, en las distintas áreas. Entonces, en primer lugar, nos encontramos ante la dimensión del bienestar emocional, ¿ya? Esta dimensión la considero sumamente importante, sobre todo hoy en día. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿ya? Respecto a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, es cómo están, ¿ya? ¿Cómo se están sintiendo hoy en día? ¿Con quién están pasando la cuarentena? ¿Han tenido ya alguna situación cercana? ¿Algún familiar que ha muerto? ¿Algún familiar contagiado? ¿Están ya conviviendo con, a lo mejor, abuelos que están en una situación de riesgo? A lo mejor, a alguien de la misma familia, ¿verdad? Que está con alguna condición de base, ya de mayor riesgo. Eso, sin duda, es algo que lo está marcando profundamente, ¿ya? Y por eso la importancia de que, de estar atentos y disponibles a las emociones que surgen en este periodo. Ya que son múltiples las emociones que están surgiendo. Algunas son bastante ambivalentes, son emociones que van cambiando, ¿verdad? Ya en el día a día podemos estar un día súper bien, al día siguiente podemos encontrar que todo es terrible, que todo es espantoso. Entonces, es súper importante estar atentos a esas emociones. Ya quiero compartir con ustedes algunos textos de alumnos del programa, ya a raíz de una asignatura que yo les hago, que es desarrollo personal. Les pedí que ellos pudieran contarme cuáles son las emociones que para ellos han sido más importantes. A ver, ¿pueden ver la diapositiva? Sí. Ya, ya. Entonces, ¿pueden ver la diapositiva? Sí. Se ve. Se ve y si falta que pases a la siguiente diapositiva. Ahí. No. Sí. No, no está pasando. ¿Está pasando? ¿Ahí sí? No. Si quieres por mientras, mándamela a mi correo y yo te la voy pasando. Ya. Espérame un momento. Espérame un momento. ¿Tú? ¿Sí? ¿Ya? ¿Pero es la misma que tenía? Sí. Sí. Pero puedes seguir hablando conmigo, Tracy. Ya. Bueno, perdón. Bueno, son cosas que pasan en estos formatos, ¿verdad? Que son nuevos, ¿verdad? Que son nuevos, ¿ya? Al cual nos estamos adaptando. Que es importante también comentarles que la verdad es que nuestros jóvenes, los jóvenes del programa, todos con una discapacidad intelectual y el desarrollo, se han adaptado mucho mejor que nosotros, yo creo. En todo está este mundo virtual. Y bueno, un poco volviendo, ¿verdad? A lo que va ocurriendo en respecto al bienestar emocional, respecto a lo que les comentaba de las emociones, ¿verdad? De estar atentos, disponibles a estas emociones. Les mencionaba que en esta asignatura de desarrollo personal les pido a los alumnos que puedan dar cuenta de cuáles son las emociones que han predominado en esta cuarentena. Ya, entonces ahí me gustaría leerles cortito los comentarios que quisieran, ¿ya? Una dice, estoy asustada porque veo las noticias, veo que mucha gente está muriendo y contagiándose y que aún no han descubierto la vacuna para combatir el coronavirus. Tengo susto de que muera tanta gente en poco tiempo al ver las noticias y hasta me aterra a contagiarme. Cuando acompaño a mi papá al supermercado, trato de no tocar nada y tampoco quiero que le pase nada a mi papá porque él sale mucho más que nosotros. Eso me aterra. El miedo lo expreso con susto de tocar las cosas de afuera y lavándome las manos, la cara, los pies, pero mis papás me dijeron que cumplo las medidas de seguridad, que no hay que asustarse. Y eso me calmó, aunque intento no salir. Ya, son algunas entonces de los comentarios, algunas de las emociones que van surgiendo y de las cuales es sumamente relevante que estemos atentos. Ahora se puede ver la presentación. Sí, déjame ponerla ahí. Bueno, voy continuando entonces con los otros aspectos, ¿verdad? El tema del bienestar emocional, ¿ya? Ahí sí, ya se va viendo. Perfecto. Es la siguiente, Pame. ¿Ahí? No, la siguiente. Ahí. Ahí. Súper. Ya. Entonces, el primer tema, ¿verdad? Lo que hablábamos de la importancia de estar atentos y disponibles a todas estas emociones que surgen. Y también muy importante ayudar muchas veces a apoyar, ¿verdad? A las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, a ponerle nombre también a las emociones. Muchas veces a nosotros también nos pasa, ¿verdad? Y sobre todo en este periodo que estamos más irritables, que no sabemos bien, ¿verdad? Qué nos pasa. Entonces, también ahí yo creo que es súper importante el rol de los padres. Nosotros como docentes también apoyarlos en eso, guiarlos, ¿ya? Ayudar, ¿verdad? A ponerle un nombre a eso que está pasando y que están sintiendo. Algo que ayuda, sin duda, muchísimo a todos en esta cuarentena son las rutinas. Es muy, muy importante que podamos adaptar, que podamos crear nuevas rutinas. Las rutinas, ojo, no es sinónimo de rutinario, ¿ya? Las rutinas son liberadoras, las rutinas nos tranquilizan, las rutinas nos dan estructura, ¿ya? Tanto a las personas con discapacidad como también a la misma familia, ¿ya? Y es súper importante también considerar que estas rutinas deben incorporar, los intereses deben incorporar las prioridades y las necesidades de las personas, ¿ya? Podemos decir, por ejemplo, a ver, el día lunes va a ser el día de planificar, por ejemplo, cuáles son las tareas, cuáles son las funciones que yo tengo que realizar durante toda la semana. El lunes vamos a hacer el menú, por ejemplo, de la semana. El día martes hacemos la videollamada con los hermanos. El viernes tenemos, por ejemplo, noche de película, el domingo vemos misa online, ¿ya? Y también, lo que es súper importante es que estas rutinas, ojalá vayan por escrito, ¿ya? Y ojalá estas rutinas consideren además aspectos como actividades domésticas, descanso, que incorporen el ocio, súper importante, que incorporen, bueno, las funciones de respecto a lo que deben hacer en el colegio o en la universidad, sin duda. Respecto también a, por ejemplo, a ayudar a otro, respecto a contactarse, conectarse, hacer una videollamada con un otro, ¿ya? Todo eso es muy importante. Las rutinas, sin duda, ayudan a la previsibilidad y eso genera calma, ¿ya? Es fundamental también para el bienestar emocional procurar el sueño, ¿ya? Vemos en muchos de nuestros alumnos, pacientes, que el sueño se ha disparado, ¿verdad? Se están acostando o muy tarde, entonces les cuesta el día siguiente empezar la rutina de manera temprana, entonces es importante también procurar tener ahí cuidado con ese tema y procurar que descansen bien, porque eso sin duda también va a afectar las emociones que puedan ir surgiendo o que se puedan ir acentuando, ¿ya? Es muy importante que las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo sientan confianza. Es muy importante que sientan que les hablamos con sinceridad, que les hablamos con claridad de que todo lo que está pasando, esta situación compleja de cuarentena, todas las medidas que se están tomando, es importante que ellos conozcan ya qué está pasando. No debemos sobreexponer la información y tampoco vetarlos de información. Tenemos que darle la información precisa para que ellos sientan confianza y también confianza en el sentido de que ellos deben de saber que algún día esto se va a terminar. Y de que van a poder realizar las cosas que ellos solían hacer, a lo mejor de otra manera, pero tienen que sentir la confianza de que esto en algún momento va a terminar, ¿ya? Y por otro lado, también la calma. Es importante que nosotros como papás, ¿verdad? También como docentes, aunque a veces se nos haga muy difícil, podamos transmitir, ¿verdad? Calma, podamos transmitir serenidad y tranquilidad en estos momentos, porque eso sin duda también les ayuda a que ellos puedan funcionar y a que ellos puedan llevar su rutina de mejor manera. ¿Ya? Ahora respecto a la segunda dimensión, relaciones interpersonales, es fundamental, fundamental que las personas con discapacidad puedan seguir conectados, ¿ya? Que puedan seguir en contacto, sobre todo con aquellas personas que quieren, con aquellas personas que los valoran, con las personas que les hacen bien, ¿ya? Eso es algo que sin duda los mantiene vivos, ¿ya? Y ojo, que ahí hay muchos que me han dicho, oye, pero es que mi hijo en realidad tiene un lenguaje súper precario, muy escaso, no importa. No importa, pueden ser parte de una videollamada, la hora de almuerzo, donde sea parte y donde está igual comunicándose a su manera, ¿ya? Yo creo que eso es algo que sin duda los motiva, los incentiva mucho, ¿ya? Y por otro lado, no preocuparnos, ¿ya? O no sobre preocuparnos de ver que a lo mejor en el sistema familiar hay un aumento de conflicto, de pelea, esto es algo que sin duda nos está pasando a todos, ¿verdad? Algunos con más roces, ¿verdad? Con el marido, con la pareja, con los hijos, porque bueno, estamos pasando, estamos viviendo un reality y eso sin duda, al no tener vías de escape, bueno, termina saliendo internamente, ¿ya? Así es que no preocuparse de sobremanera por esto. ¿Pame? Si puedes pasar a la otra. Ya. Respecto al bienestar material, ¿ya? Acá también va a influir, de todas maneras, cuál sea la situación económica que está entendiendo actualmente las personas con discapacidad. Por ejemplo, si alguno de los padres ha quedado sin trabajo, que eso se está dando cada vez más, eso es algo que, de todas maneras, influye. ¿Ya? Por lo mismo, cuál va a ser el acceso a la salud o no, también es algo que está influyendo de sobremanera. ¿Ya? El tipo de vivienda, ¿ya? Aquí pienso en uno de nuestros alumnos que vive en una población en Lovanechea, que hablaba por teléfono con él y él me decía, es que, profe, es que me angustia porque mi casa es tan chica, escucho ruidos de los vecinos todo el tiempo y yo lo único que necesito es salir, salir, ir a la plaza, mirar los árboles, ¿ya? Bueno, en ese caso, el permiso que se ha dado este salvoconducto para las personas con TEA sin duda ha sido un beneficio, ¿ya? Y también algo que es súper relevante considerar es la necesidad que tienen, tenemos todos, ¿ya? Pero pensando en las personas con discapacidad, de que ellos cuenten con un espacio de intimidad. Ellos necesitan contar con un espacio para poder relajarse, para poder estar a solas, ¿ya? En cuanto ahora a la cuarta dimensión del desarrollo personal, acá es súper importante poder plantearnos, ¿ya? Cuáles son las competencias que nosotros estamos valorando y que nosotros estamos priorizando en estos momentos, ¿ya? ¿Dónde estamos poniendo focos, ya? Porque creo que esta cuarentena nos está dando la posibilidad, la oportunidad para poder a lo mejor desarrollar otro tipo de competencia en estos momentos, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, con la autonomía en las actividades de la vida diaria. Nunca creo que hemos tenido más tiempo para poder observar a nuestros hijos, poder enseñarles, ¿verdad? Para que ellos adquieran habilidades para poner la lavadora a andar, doblar la ropa, poner la mesa, prepararse ciertos platos, hacer comida, ¿ya? Y súper importante también en todos esos aspectos que ellos vayan aprendiendo el reforzamiento positivo es clave. Es importantísimo también para que el aprendizaje quede, ¿ya? Y sin duda tener en este periodo estos sentimientos, este sentimiento de éxito, de logro, respecto a esas actividades de la vida diaria va a ser fundamental, fundamental para ellos, ¿ya? Ellos necesitan sentir que, o necesitan incorporar este sentimiento de contribución, de que ellos están contribuyendo, ¿ya? De que a lo mejor no están pudiendo salir a trabajar, no están pudiendo a lo mejor hacer todas las cosas que les gusta, pero no importa. Ellos están adquiriendo aprendizaje, están adquiriendo competencias en la casa que van a ser fundamentales, fundamentales para el día de mañana, ¿ya? Esta oportunidad que se nos está dando creo que es única. ¿Pame? Bienestar físico, ¿ya? Sin duda el estado de salud de las personas con discapacidad intelectual, el desarrollo es clave, que es algo que hay que considerar tanto de ellos como de los familiares, de qué manera se están alimentando, si están haciendo ejercicio físico, es súper importante promover, promover muchísimo el ejercicio físico. De hecho, nuestros alumnos empezaron hace unas tres semanas a hacer yoga, donde están participando no solamente ellos, sino también la familia, y eso es algo que, bueno, hemos tenido reportes de ellos y ha sido sumamente beneficioso para su salud mental y también para tener espacio en familia, ¿ya? El que ellos puedan seguir haciendo, ¿verdad? Las actividades de la vida diaria resulta fundamental y las actividades de ocio, ¿ya? Y aquí me detengo un poquito. Es muy, muy importante que promovamos en las personas con discapacidad intelectual el desarrollo desde chiquitito, ¿ya? Es súper importante. Acá el ocio es algo que se desarrolla, ¿ya? Esto no viene de manera innata, ¿ya? Y creo que ahora tenemos, como decía anteriormente, el tiempo para promover juegos distintos, ¿ya? Ojalá volver a los juegos de mesa, ojalá que estas actividades de ocio, bueno, algunas van a ser de manera individual, pero creo que también son una muy buena alternativa para integrar a todos los miembros de la familia, ¿ya? Finalmente, el juego es un medio, ¿ya? Es un medio para conversar, para poder comunicarse, para poder conocer las emociones del otro, ¿ya? Se presta para poder conversar de manera más profunda respecto a cómo está cada uno, ¿ya? Ahora, respecto a la dimensión de la autodeterminación, ya a esto me refiero con la autonomía, con dar independencia a las personas con discapacidad intelectual. Creo que en este periodo también se hace fundamental, ¿verdad? Que las personas con discapacidad sientan que siguen teniendo cierto control de sus vidas. Es muy importante que sigamos, que le demos elección, ¿ya? Nosotros sí pensamos en el día a día de uno, ¿ya? Nosotros nos levantamos, elegimos qué ponernos, elegimos qué vamos a hacer hoy día, qué vamos a priorizar respecto a las distintas funciones, elegimos qué comer, elegimos después de la noche qué serie mirar, por ejemplo, en Netflix. Entonces, ¿cuáles de estas elecciones estamos promoviendo en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nuestros pacientes con discapacidad? Es muy importante y eso es también, bueno, es algo que hay que desarrollar a lo largo de toda la vida, pero creo que sin duda en esta cuarentena es importante, súper importante tenerlo en consideración. Ya, y de todas maneras, estas metas, o sea, estas elecciones tienen que ir de acuerdo en el fondo a sus deseos, a su expectativa, ya, que ellos elijan qué película quieren ver, que ellos elijan también qué vamos a cocinar entre todos, ya, eso es algo que los mantiene vivos. ¿Vame? Ya, la inclusión social, sí, inclusión social. A esto me refiero también con un tema muy importante que tiene que ver con que las personas necesitan seguir participando, de cierta forma, en la comunidad, ya, o a qué me refiero con esta como participación de la comunidad. Creo que es importante que ellos sigan sintiendo, ¿verdad?, que son parte de un grupo, que son parte del entorno. Hacer los partícipes, por ejemplo, del aplauso a las nueve de la noche a los funcionarios de salud. Hacer los partícipes de las conversaciones respecto a lo que está pasando. Contarles, hablarles de a qué se les está llamando hoy en día la primera línea, ya, cuál es la importancia. Es importante ir creando, es importante ir promoviendo en ellos la conciencia social, ya, y que ellos se sientan parte y que ellos vayan participando, por ejemplo, también de conciertos virtuales, poder acceder también, ¿verdad?, a estos museos de manera virtual que sigan siendo parte de, ya. Las personas necesitan participar de vidas ordinarias, ya. Y, por último, los derechos, ya. Y acá hago mención también a un trabajo que estamos haciendo con una mesa de trabajo del, con el Senadis, con varias organizaciones que trabajamos con personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, donde estamos elaborando cierto material para poder capacitar también a los funcionarios de la salud respecto al acceso hoy en día que están teniendo a la salud las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo para que este acceso se esté dando en términos de respeto, igualdad y no discriminación. Ya, trabajando también todo lo que tiene que ver con el respeto a la privacidad de la persona con discapacidad, la confidencialidad de sus datos, y acá también se viene un tema, un término súper importante, que es la accesibilidad cognitiva. Ya, es de qué manera nosotros estamos haciendo que las personas con discapacidad intelectual adquieran la información de lo que está pasando, que sea fácil de comprender, ya. Ellos necesitan dar cuenta o necesitan tener la información de manera oral, de manera escrita, ya. Y para esto necesitan, por ejemplo, los funcionarios de la salud poder contrastar en el fondo cuál es el nivel cognitivo para así poder adecuar también el lenguaje, poder adecuar la información para que las personas comprendan, ya. Hay que capacitarlos también para entregar, ¿verdad?, un discurso de manera muy clara, utilizando palabras sencillas, y también ir explicando, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad que tenga que hacerse el examen del COVID, explicarle todos los procedimientos, aún los más básicos, pero ellos necesitan ir sabiendo y tener la certeza de que lo que se está haciendo, ¿verdad?, es correcto y de que ellos son parte de ese proceso, ¿ya? Entonces, creo que es muy importante hablar, muy importante tener en consideración el tema de la accesibilidad cognitiva, sobre todo en estos momentos, ¿ya? Y por último, los dejo con esta frase de Javier Tamarit, que me gusta mucho, que dice, no preparamos a nuestros hijos para luego incluirlos, la vida se vive viviéndola, desde un enfoque inclusivo no hacemos terapia, aprovechamos las oportunidades de aprendizaje de su vida diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Tamarit, por tu interesante presentación en relación al modelo de calidad de vida, el cual todos debemos poner en práctica en el día a día con las personas con discapacidad intelectual. Comentarles también que ser unidos personas, por ejemplo, de la Fundación Incluir, de la Fundación X Frágil, Fundación Coanil, Fundación Cosmos y Rostros Nuevos, de diferentes lugares de Chile. En este momento les quiero dejar con ustedes a Paulina Varas, quien trabaja hace más de 10 años con personas con discapacidad intelectual. Ella hace trabajo psicoterapéutico con jóvenes, con niños y también hace apoyo a sus familias. Ella también es la directora del diplomado de especialización en problemas de salud mental de la Universidad Andrés Bello, donde también es docente. Y estamos muy afortunadas de que también sea psicóloga de nuestro programa y apoyar a nuestros alumnos durante todo su proceso. Dejo con ustedes a Paulina Varas. Bueno, muchas gracias, Pame. Muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí, por participar. Para nosotros es una gran motivación poder colaborar, ¿cierto?, en el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo y también poder colaborar con su familia, ¿cierto?, con quienes los rodean. Bueno, contarles que mi presentación va a ir de alguna manera hablando desde lo más general, tratando de hacer una revisión muy rápida de la salud mental de las personas con discapacidad intelectual, de los riesgos en cuanto a los problemas conductuales, ¿cierto?, para luego ya acotar a ciertas recomendaciones respecto a esta cuarentena, ¿ya? Entonces, a ver si va pasando, sí. En primer lugar, partir hablando, ¿cierto?, que en Chile, de alguna manera, tenemos muy poca cifra o prácticamente no tenemos cifra respecto a la enfermedad mental y problemas conductuales de las personas con discapacidad intelectual, ¿ya? Pocas cifras tenemos respecto a la discapacidad, pensando en que la Ndisc en 2015 nos habla de discapacidad mental, ¿cierto?, en un 5,4%, pero más allá de eso, no tenemos cifras específicas sobre la discapacidad intelectual. Bueno, contarles que en estudios, ¿cierto?, claramente fuera de Chile, en Europa y en Norteamérica, dan cuenta que las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo van a tener una probabilidad de tener enfermedad mental entre un 20 y un 50% más que la población general que está dentro de un 10 y 20%, ¿ya? Esto se va a deber a diversos factores de riesgo propios de este colectivo. Y es importante, sí, pensar que el 70% aproximadamente de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo recibe un tratamiento farmacológico, ¿ya? Eso puede ser una señal positiva cuando pensamos que hay una clara, un claro diagnóstico, un proceso evaluativo que corresponde a aquello, pero puede ser una señal de alerta también cuando pensamos en los infradiagnósticos, infratratamiento y sobre medicación, ¿ya? Entonces, en esta línea de reflexión es importante también que siempre vayamos pensando en ir utilizando escalas de evaluación que hayan sido creadas y diseñadas particularmente para esta población y también así usar sistemas de clasificación que sean para este colectivo. Esto nos va a permitir ir conociendo real y profundamente a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, permitiéndonos hacer un trabajo riguroso y en la línea de responder a sus necesidades, ¿ya? Ahora entonces, pensando en eso y en general en cómo se van dando los problemas de conducta, ¿cierto? En este colectivo, me parece importante que mostrarles o mirar de alguna manera cómo podrían tender a darse los problemas conductuales sin pensar en estos tiempos de pandemia o cuarentena, sino que en términos generales, que miremos cómo puede darse o suele darse la interacción en que se presentan posibles problemas conductuales, ¿ya? Bueno, como dice aquí, ¿cierto? En primer lugar, las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo podrían tener limitadas oportunidades de gestionar su vida, de participación, ¿cierto? De tomar decisiones respecto a su propia vida. ¿Y qué es lo que puede pasar, dado sus particularidades cognitivas también? Bien, que, dada las dificultades para sentir control de su propia vida, la conducta problema pasa a ser una forma, de alguna manera, de poder controlar el entorno, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces con los otros, con nosotros, con las demás personas, familias, profesores, terapeutas, todos quienes acompañamos, podría pasar que los demás entonces perciban a esa persona con discapacidad intelectual y el desarrollo como una persona de riesgo, una persona peligrosa o simplemente una persona que es incapaz de gestionar su propia vida o de autogestionarse? Y, por lo tanto, eso va a conllevar recurrir a estrategias de control conductual. Lo que, a su vez, va a conllevar la dificultad o el impedimento o va a disminuir la posibilidad de que esta persona participe con mayor libertad de su propia vida, ¿ya? Eso es lo que llamamos un entorno inapropiado, ¿ya? Y tiene que ver con aquellos entornos que, dada su dinámica, van a favorecer, propiciar, que se desencadenen los problemas de conducta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la invitación, de alguna manera? Y qué es lo que debemos hacer todos aquellos que estamos interesados profundamente en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo? Es promover entornos apropiados. Y ese promover entornos apropiados tiene que ver, creo yo, en primer lugar, y fundamentalmente así, anclarnos, pero aquello tiene que ver con conocer a la persona. Que se relaciona con todo lo que fue diciendo Isidora, ¿cierto? Respecto a los distintos ítems o elementos que nos presenta el modelo de calidad de vida de Chaloc y Verdugo, ¿cierto? Como un panorama, un escenario para poder mirar a la persona, de alguna manera. Pero también tenemos que ir conociendo a ese individuo, a ese joven, a esa persona, alumno, cierto, paciente, desde hijo, desde donde nos relacionemos. Tiene que ver con conocer a la persona desde quién es, qué le gusta, qué le interesa, qué señales, qué gestos, qué signos van a ser aquellos que van a dar cuenta de su malestar, de su felicidad, ¿cierto? En aquellas personas que tienen lenguaje verbal reducido, todo, o sea, sí, lenguaje verbal reducido, todo aquello que sea transmitido a través de conductas, a través del lenguaje no verbal, van a ser formas de ir conociendo a esa persona, lo cual solo y únicamente solo lo vamos a lograr si observamos de manera rigurosa a esa persona, ¿ya? O sea, incluso a veces tomar nota de algunas cosas nos puede ir ayudando a ir conociendo mucho más a esa persona, ¿cierto? En los entornos familiares, en los entornos académicos, porque eso nos va a permitir luego poder ir distinguiendo qué es qué, qué conducta se debe a qué, que lo vamos a retomar más adelante. Entonces, pensando en esta cuarentena, claramente las personas van a presentar un malestar emocional producto, ¿cierto? De todo lo que conlleva, la Isi ya mencionaba algunos elementos, ¿cierto? De todo lo que conlleva esta cuarentena. Hay una reacción ansiosa patológica, posiblemente, no en todas las personas, pero podría ser, ¿cierto? Y bien, bueno, el doctor Nobel nos enseña muy claramente esto, ¿cierto? Las personas tenemos reacciones de ansiedad adaptativa, por supuesto, que nos ayudan mucho a eso. Pero en estos casos podrían aparecer en todas las personas, todos nos hemos visto, yo creo, envueltos en esta ansiedad, algunos más, algunos menos, ¿cierto? Pero podría aparecer esta reacción más bien patológica, que implica sentir altos niveles de ansiedad y preocupación, ¿ya? Y esta ansiedad patológica podría deberse, las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, a la dificultad, ¿cierto? En su manejo emocional, a sus propias particularidades cognitivas, ¿cierto? Todos muy bien, quienes nos rodeamos de personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, conocemos, ¿cierto? Sus formas de comprender, de entender la realidad, ¿cierto? De poder adaptarse también a los cambios que son abruptos, ¿cierto? Que vienen, de alguna manera, sin previo aviso, incluso a la población general, a veces nos cuesta, a ellos con mayor razón es algo que debemos tener en consideración y pensar, estar atentos a aquello. Ahora, hablábamos, ¿cierto? De la importancia que tiene el entorno en el riesgo, ¿cierto? De los problemas conductuales. Pensando en nuestra situación actual, ¿cierto? En la cuarentena, en estas circunstancias totalmente excepcionales que estamos viviendo, es importante que pensemos. Los problemas de conducta van a tener que ver con el estado personal, que indica la P, ¿cierto? Este estado personal va a tener que ver con el estado médico, con el estado psiquiátrico, psicológico, con las habilidades con las que esa persona cuenta, con los déficits comunicativos incluso. ¿Me explico? Implica todo, toda la persona, ¿ya? Por eso hablamos de este estado personal. Y la E tiene que ver con el entorno, ¿ya? Pero no solamente con la interacción en ese entorno, sino que incluso, y la Isi lo comentó en un ejemplo de uno de nuestros alumnos, incluso las condiciones físicas, la interacción, por supuesto, las relaciones, y el espacio físico propiamente tal. ¿Ya? Entonces, es importante entender y para que vayamos mirando cómo poder abordar la posibilidad de algún riesgo conductual en esta cuarentena, ¿cierto? Ya sea en el entorno familiar, residencia, ¿cierto? Fundaciones. Es importante recordar que siempre el problema de conducta o la alteración conductual va a tener que ver con el resultado entre dos o más personas, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ir revisando ahora? Es este ciclo, ¿ya? Que va a ir evolucionando en este ciclo de seis fases, en el cual nosotros podemos ir poniendo ojo e interviniendo justamente para evitar esa crisis y esa escalada, ¿ya? Entonces, los invito a que vayamos revisando, entonces, este ciclo de seis fases que va a darnos muchas, quizás, las alertas o que nos va a ayudar a intervenir. En primer lugar, está el prevenir, ¿cierto? A ver, en general pensamos que lo que pretendemos siempre es siempre estar en esta línea base, ¿cierto? Evitar que aparezcan estas escaladas o estas alteraciones conductuales que, por supuesto, va en desmedro del bienestar de la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero también de las personas que están directamente con él o con ella, ¿ya? O sea, esto tiene un costo altísimo para todos, ¿ya? Así, para la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero también para las personas que los rodean. Entonces, este prevenir va a tener que ver con poder ir identificando esos desencadenantes lentos que podrían, en algún minuto, dado un gatillante o lo que llamamos desencadenante rápido, gatillar, ¿cierto?, este riesgo conductual, ¿ya? Entonces, implica tener esa mirada desde la precaución, ¿cierto? Cuidar, entonces, de manera muy cuidadosa, valga la redundancia, mantener el equilibrio y el equilibrio a nivel emocional, el equilibrio a nivel físico también, ¿cierto?, los cuidados físicos que todos necesitamos y también a nivel de rutina, tal como lo dijo Isidora y lo voy a mencionar más adelante también, cuidar la rutina, ¿cierto?, es algo muy necesario para mantener la estabilidad también emocional, ¿ya? Entonces, en la medida que conocemos a la persona, vamos a también poder prevenir, ¿cierto?, ciertos elementos que puedan luego, con un pequeño cambio o una pequeña incorporación de alguna actividad o una sugerencia o una solicitud, disparar este riesgo conductual que, por supuesto, conlleva un malestar importante, ¿ya? El evitar, la siguiente fase. Evitar, para mí, tanto prevenir como evitar son las dos fases, de alguna manera, más importantes, podríamos decir, de este ciclo, porque implica cuidar, ¿cierto?, cuidar el bienestar de la persona, pero también implica el cuidar al entorno, ¿ya? Y aquí es cuando tenemos que tener la escucha activa, lo que yo digo, parar las antenas, ¿cierto?, estar muy atento a las señales, a los gestos, a los signos, a todo aquello que pueda dar cuenta de ansiedad, de preocupación excesiva. Por ejemplo, una de nuestras alumnas me comentaba el otro día, yo cuando estoy preocupada me he dado cuenta que me pongo muy, muy pesada, muy pesada, y le contesto mal a mi mamá, y me convierto en una persona muy insoportable, y tiro a la puerta, esas son señales que, dado la, claro, una vez que uno hace la reflexión con ella, ella quizás logra hacer esa relación, pero no necesariamente puede pasar que la persona pueda hacer esa relación, ¿me explico? Y en aquellas personas en que hay reducido el lenguaje verbal, menos. Entonces, son esas las señales a las cuales debemos estar atentos para poder distinguir aquellos comportamientos habituales de aquellos comportamientos, conductas, gestos, que puedan estar dando señales de que aquí podría venir algo, ¿cierto?, con mayor malestar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido yo los invito también a tener esa mirada comprensiva, ya, intentar no etiquetar, no enjuiciar los gestos, los comportamientos, las conductas, sino que a ir mirando desde un modelo ético, comprensivo, qué es lo que está pasando, porque somos nosotros quienes, de alguna manera, prestamos lenguaje, prestamos mente, prestamos alternativas para el cuidado y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, ¿ya? Luego viene la etapa del neutralizar y que tiene que ver con todas aquellas estrategias que podamos desarrollar para evitar progresar a la crisis, ¿cierto? Y eso va a tener que ver con, por ejemplo, la planificación creativa de rutinas, ¿ya? No significa que aquí todos nos vamos a poner lúdicos ni artista, porque no necesariamente lo somos. Lo creativo tiene que ver con tener la suficiente flexibilidad para poder incorporar las distintas actividades, ya sea de la vida cotidiana, las actividades académicas, por supuesto, en el caso de quienes estén estudiando, las actividades de ocio, como bien decía Isidora, ¿cierto? De manera de ir generando distintos momentos en la rutina que ojalá sea lo más predecible posible, pero que permita ir incorporando conductas alternativas, que permita ir motivando a la persona a partir de los intereses. Todas esas estrategias van a neutralizar la posibilidad de que se desencadene la crisis. Una vez estando en la crisis, ¿cierto? Y no haber podido acompañar los tres pasos anteriores, tenemos salvar que ya estamos ahí, ¿cierto? Estamos en la crisis y tiene que ver con, tal como dice el nombre, activar estrategias que protejan a la persona y a quienes le rodean, ¿ya? Simplemente. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con mantener la calma. Puede sonar de perogrullo, sin duda, pero mantener la calma en esos momentos es muy difícil porque incluso, aunque no lo queramos, podemos, con ciertos gestos o ciertas palabras o el lenguaje corporal, ¿cierto? Podemos invitar a que esto aumente, ¿cierto? Escalar más aún en la crisis, provocar, ¿cierto? Y desde ahí, importante entonces mantener la calma. Otro, bueno, cada persona es diferente, por supuesto, pero otra sugerencia muy importante cuando estamos en la crisis conductual es ojalá evitar tocar a la persona, ¿ya? Evitar contenerle físicamente si es que no lo necesita, ¿ya? En algunos casos, como los casos del espectro autista, por supuesto que le sirve una manta, algo que les dé peso, ¿cierto? Pero no necesariamente todas las personas van a necesitar una contención física, ¿ya? Y por ahí es mejor quizá, además de resguardar el entorno y cualquier riesgo, ¿cierto? Evitar, ¿cierto? Tocarlo. Y salvar va muy de la mano con actuar, ¿ya? O sea, prácticamente están separados por una cosa netamente explicativa, pero al mismo tiempo en que protegemos, ¿cierto? Y evitamos riesgos físicos principalmente, vamos a actuar buscando estrategias que permitan, de alguna manera, disuadir la crisis, ¿cierto? Y eso tiene que ver con, ojalá, poder movilizar la atención hacia otro foco, ¿cierto? Redirigir su atención, distraerlo, por ejemplo, distraerla. Y también, muy importante, muchos padres van a conocer lo que digo y, bueno, a nosotros nos pasa también en nuestro programa, en el día a día, que lo vemos así, las conductas de autorregulación, ¿cierto? Cómo todas aquellas conductas de autorregulación van a ayudar a las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo a autorregularse. Y en estos momentos, en esos momentos de crisis, hay que permitirlo, ¿ya? Porque es la forma en que ellos pueden volver a regular su estado emocional, ¿ya? Y, por último, restablecer, ¿ya? Volver a la línea base, incluso aquí, tomar, ¿cierto? Hacer una mirada global de lo que ocurrió, de los desencadenantes lentos, hacer esa revisión de antecedentes, ¿cierto? Mirar para atrás qué fue pasando o al menos tratar de identificar ese gatillante, qué fue lo que disparó esto, para poder ir modificando y flexibilizando de acuerdo a eso, ¿ya? Entonces, a partir del ciclo de seis fases que acabamos de revisar, dar algunas recomendaciones en cuanto a la rutina. Quizás son cosas muy concretas, pero pueden ayudar, ¿cierto? Nosotros, muchas de estas recomendaciones ya lo hemos dado a varios padres, ¿cierto? De nuestros alumnos y creemos que dan buenos resultados. En primer lugar, en la rutina, siempre intentar incluir a la persona con discapacidad intelectual y el desarrollo en la planificación de su rutina. Es muy importante. Nosotros siempre estamos hablando de inclusión, de participación, pero a veces, en lo más cotidiano, se nos olvida. Se nos olvida quizás preguntarle, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué les interesa? ¿Cómo quieren hacer las cosas? ¿Qué quieren hacer primero? ¿Qué quieren hacer después, por ejemplo? Y en ese sentido, es nuestra responsabilidad estar a su disposición para facilitar, no para hacer por ellos, ¿ya? Y en ese sentido es importante elaborar una rutina clara y predecible. Ya lo hemos dicho, quizás para ustedes ya es algo muy repetido, pero ¿por qué es tan importante? Tal como decía Isidora, porque eso nos da estabilidad, nos da estructura, nos da seguridad y también porque las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo tienen muy pocos momentos para sentir el control de su propia vida. Y la rutina y ser parte de crear su rutina y tener una rutina predecible les permite sentir ese control, ¿ya? Nosotros, tal como decía Isidora, nosotros sabemos a qué nos vamos a levantar, qué es lo que vamos a hacer en el día, más o menos con quiénes vamos a hablar y tomamos decisiones en base a prácticamente todo lo que hacemos. Tenemos, podemos predecir de alguna manera nuestro día, ¿ya? Entonces, tratemos de que de eso también hacerlo con las personas con discapacidad intelectual con quienes nos rodeamos, ¿ya? Importante asegurar su participación en la vida cotidiana, ¿cierto? Como lo decía Isidora, no olvidarnos de sus niveles comprensivos. Y muchas veces llenamos calendarios llenos de escritos, ¿cierto? Hemos visto, algunos alumnos nos han mostrado, pacientes también, unos calendarios gigantes con la mejor de las intenciones, ¿cierto? De poder tener una idea de cómo va a ser este tiempo de cuarentena, ¿cierto? Pero no nos olvidemos de su nivel comprensivo y de cómo para ellos es muy necesario usar pictogramas, usar imágenes. Eso les facilita muchísimo poder entender lo que está pasando y poder tener control, ¿cierto?, sobre su día y su vida, ¿ya? Y por eso es tan importante también conocer a la persona, incluir cómo es y cuáles son sus intereses, porque sobre todo en este tiempo de cuarentena en que tenemos reducidas posibilidades de elegir qué hacer, en estos momentos más que nunca debemos ir a eso, ¿cierto? A conocer los intereses, a incluir quizás, incorporar nuevos intereses, nuevos pasatiempos que desarrollen otras habilidades quizás y que también permitan un estado de bienestar y de felicidad y de satisfacción, ¿cómo no? Para ir terminando, importante entonces que les digamos a ellos, si es que así lo quieren y si es que así lo necesitan, qué es lo que está pasando, ¿cierto?, pero ojalá con datos simples y lo que sea, y simple, lo que sea necesario, ¿cierto?, pero lo que sí, repetirlo las veces que sea necesario. Esto puede ser terrible, sobre todo para los padres que están en casa con ellos, yo sé, pero nosotros lo vemos en nuestros alumnos, que a veces para bajar los niveles de ansiedad, ellos necesitan que una y otra vez, una y otra vez preguntarnos y que una y otra vez nosotros les contestemos. Eso les da certeza, les da seguridad, les da tranquilidad, ¿ya? Entonces, armarse de valvor de alguna manera, pero eso va a colaborar muchísimo con ellos, ¿ya? No olvidarnos, por favor, del apoyo activo. El apoyo activo es un modelo precioso de apoyo que nos permite entregarles a las personas habilidades a partir del apoyo directo, ¿cierto?, y a través del apoyo activo podemos incorporar todas las prácticas higiénicas que, bueno, me imagino que ya todo el mundo ha incorporado, como no, pero, bueno, nunca falta, ¿cierto?, alguna dificultad y el apoyo activo es un gran elemento, ¿cierto?, y también utilizar el apoyo activo para el desarrollo de las habilidades de la vía diaria. ¿Qué más? Ya para ir terminando. Dar la alternativa, el dar dos alternativas de elección es una forma de poder motivar a la persona, sentir que tiene control sobre su vida y que no tenemos que estar como introduciendo quizás algunas actividades que es necesario que realice de manera forzada, ¿ya? Entonces, si le damos la alternativa de te gustaría hacer esto o esto, por ejemplo, A o B, pero ya dando por sentado cierta base, eso va a colaborar en que ciertas conductas o ciertas actividades se deben realizar sí o sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la cama, ¿la vas a hacer ahora o después de ducharte, por ejemplo? La cama está hecha, pero él o ella tiene la posibilidad de elegir también. Y cuando estamos hablando de adolescentes, jóvenes, ¿cierto?, o adultos, es muy importante que ellos vayan sintiendo que son parte de su vida y que también para quienes estamos en el trato directo, vamos colaborando y propiciando también su participación. Y bueno, ir manteniendo un lenguaje acorde a sus necesidades. No nos olvidemos de eso, de nuestra interacción, de cómo estamos interactuando, nuestro lenguaje corporal, las palabras que utilizamos. A veces damos instrucciones eternas. Nos olvidamos, ¿cierto?, de su forma comprensiva y eso es muy importante, ¿ya? Para terminar, algo que para mí es un tremendo aprendizaje en este recorrido sobre la salud mental de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es que tan importante es lo que hacemos, ¿cierto?, utilizar escalas de evaluación riguroso, utilizar los sistemas de clasificación, centrarnos en su calidad de vida, velar por su bienestar. Por supuesto, todo lo que hacemos es muy importante, pero lo más importante tiene que ver con cómo lo hacemos, ¿ya? Cómo nos relacionamos, cómo comprendemos, cómo miramos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, desde dónde estamos, ¿ya? la calidad de lo que hacemos, ¿cierto?, la cercanía con la que lo hacemos es tanto más importante que lo que hacemos. Así que, bueno, darle las gracias y, Pame, entiendo que ahora tenemos espacio de preguntas y el tiempo nos alcanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por estas recomendaciones tan concretas, tan que las podemos llevar a cabo en el día a día. Bueno, tú nos orientas a diario de cómo trabajar con los alumnos y tanto así a nuestros profesores también en el programa. Bueno, agradecerles a las dos y les cuento que tenemos varias preguntas. La primera se la voy a hacer directamente a Isidora, ya que creo que es un área en el cual ha estado interiorizándose mucho este último tiempo. Y nos comentan que en términos de accesibilidad cognitiva, hoy en día en España es un boom, hay leyes, se trabaja en función a los derechos de la persona, pero nos preguntan cómo se trabaja acá en Chile la accesibilidad cognitiva. ¿Sabes de algún proyecto? ¿Existe? Y otra pregunta que se relaciona con lo mismo es si la accesibilidad cognitiva está orientada solo para personas con discapacidad intelectual. Gracias, Pame. Bueno, feliz de contestar a esta pregunta, que sin duda la accesibilidad cognitiva es un tema que me apasiona mucho. Así que, bueno, para los que no saben, también es importante aclarar que la accesibilidad cognitiva es la característica que tienen los entornos, los procesos, los servicios que tienen los productos, ya, que hacen o que permiten una fácil comprensión y comunicación, ya, es decir, es hacer que el mundo sea más fácil de comprender, ya, y esto va en términos de llegar a un, por ejemplo, a un hospital y contar ahí con un mapa, ya, o contar, por ejemplo, con indicaciones que van en el suelo, ya, que permitan saber muy bien dónde hay que dirigirse, ya, hoy en día hay varios aeropuertos, por ejemplo, del mundo que están utilizando franjas de colores que permiten poder comprender, verdad, este espacio que a muchos nos resulta totalmente complejo, ya, y ojo que, y ahí contesto la segunda pregunta, la accesibilidad cognitiva está pensada no solamente para personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, sino para personas, adulto mayor, para migrantes, para niños, para personas que están pasando por alguna enfermedad mental que, que, cuya comprensión de las cosas se ve claramente dificultada, ya, y, bueno, yo diría que en Chile estamos poco a poco metiéndonos en, en, en el tema de la accesibilidad cognitiva, nosotros desde la Universidad Andrés Bello estamos con dos proyectos para este año, uno de ellos, bueno, vamos a, a traer a Berta Brusilovsky, que es una de las, de las españolas, y a lo mejor algunos participantes de España la conocen muy bien, ella ha sido una de las promotoras de este término de la accesibilidad cognitiva, entonces ahí tenemos un proyecto muy bonito que elaboreé junto con la, con Campus Creativo, ya, para poder también llevar este tema a carreras como periodismo, arquitectura, diseño, ya, porque claramente es un tema que abarca muchísimas áreas, ya, sé también que la Universidad de los Andes también está trabajando con buenas iniciativas, la Fundación Contrabajo también hizo y rescató mucho manual súper bueno que hicieron el año pasado respecto a la crisis social, ya, donde ellos daban cuenta de manera muy, muy clara, ejemplificadora respecto a lo que estaba pasando. Yo personalmente lo utilicé mucho, ese material lo utilizamos con nuestros alumnos y también con mis pacientes con discapacidad y de verdad que me acuerdo sobre todo un paciente que al momento de leer este texto, ya, de lo que estaba pasando, de por qué se originó la crisis, qué es lo que implica, él me decía, y si es que al fin entiendo, no entendía nada, en el colegio me lo explicaban, escuchaba a mis papás. Entonces, tiene que ver con que nosotros muchas veces nos movemos con mucha información, mucha, mucha información, sin embargo, la información hoy en día todavía hay algo cultural y como bien visto, de que uno tiene que utilizar palabras complejas, ¿verdad? Uno tiene que usar, ¿verdad? Forma muy rococó, a lo mejor para hablar de determinadas cosas. La accesibilidad cognitiva es un poco ir a lo simple. Vamos a lo simple, vamos a lo básico, vamos a hacer claro, hablar con un lenguaje sencillo, corto, y que así podamos hacer que todas las personas puedan comprender la información de manera clara. Eso. Muchas gracias, Isi, por tu respuesta tan clara. Bueno, les podemos comentar, además, que nosotros como programa estamos enviándole a nuestros alumnos, tratando de enviar la mayor cantidad de documentos y de mails en lectura fácil. Todo lo que viene desde la universidad, nosotros tratamos de trabajarlo y adecuarlo a ellos también. Y que la información claramente les llegue más fácil, con ícono, con infografías, etc. Pauli, me llega una pregunta que hace referencia al ocio. Algo que claramente es importante hoy en día, o sea, es necesario para nuestros alumnos, para las personas con discapacidad intelectual, pero el tema es cómo lo diferenciamos, cómo diferenciamos el ocio de la desidia, de esta falta de interés. Sí, estoy. Cuando, importante, qué buena la pregunta, porque cuando hablamos de ocio, tiene que ver con todas esas actividades extra programáticas que tienen que ver con la satisfacción personal, ¿cierto? A nivel de satisfacción. Ya, entonces, estamos en dos caminos en paralelo, ¿ya? Yo creo que es importante, al momento de conocer, ¿cierto? Que los padres conocen muy bien, en muchos casos, a sus hijos. Reconocer aquellas actividades que siempre han sido de interés y que hoy en día, en este momento, dado la cuarentena y toda la sintomatología que podría, ¿cierto?, desencadenarse, ver si efectivamente ese joven, ese niño, ese adulto, no está queriendo realizar aquellas actividades que son de su interés, ¿cierto?, por placer, por satisfacción personal y que no se vinculan al deber, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros principalmente como programa en alguno de nuestros alumnos? Es que para ellos, ¿cierto?, y dadas sus características de personalidad, para algunos se les ha hecho muy difícil asociar la casa al trabajo académico, porque es algo que ellos puntualmente realizan fuera de casa en la universidad. Entonces, ahí, claro, se vincula a la posibilidad de ir entregando estrategias de flexibilizar y poder ir entendiendo el contexto al cual en el que estamos, pero que no sería una desidia, ¿cierto?, porque tiene que ver con poder entender a partir de sus propios recursos qué es lo que está pasando ahora y cómo nos adaptamos a esta situación versus el no realizar, ya sea, actividades desde el deber y desde el interés de la persona, ¿ya? Yo creo que ahí es importante cuidar esa diferencia porque estaríamos frente a una situación de malestar emocional que hay que poner ojo, ¿cierto?, hay que alertarse. Muchas gracias, Pauli, por tu pregunta. Bueno, comentarles que además de fundaciones, de profesores, hoy también nos acompañan papás y viene una pregunta para el rol de padres que hace referencia a los papás que hoy en día también están cansados, también están frustrados, que tienen temor, tienen mucho trabajo. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer para contener a sus hijos con esta angustia, con esta sensación de cansancio que los invade o que nos invade a todos en este momento? Sí. No sé, chiquillas, ¿cuál? Vamos juntas. A ver, en primer lugar, en primer lugar, muy importante, es muy importante el autocuidado, ¿cierto?, el autocuidado de los cuidadores. Eso es una premisa base. A ver, en estos tiempos no podemos sobre exigirnos en ningún ámbito, ¿ya?, porque acá lo que debe primar por sobre lo académico, en las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, pero en los padres, yo me voy a focalizar en los padres, ¿ya? Acá lo que debe primar por sobre todas las cosas es el bienestar emocional, ¿ya? Por sobre lo laboral, por sobre lo social, por sobre lo demás, ¿ya? Y desde ahí, entonces, bajar las exigencias, tanto con uno mismo como los demás que nos rodean, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el autocuidado, ¿ya? Y el autocuidado tiene que ver con darse espacios personales, individuales, si es posible, darse espacios de momentos de no laboral, porque en esta circunstancia de teletrabajo pareciera ser que hasta los tiempos se mezclaron y ya todo se permeó de lo laboral también. Entonces, intentar hacer horarios, ¿cierto?, para lo laboral y en los momentos en que ya se deja el trabajo, entonces, por supuesto que aprovechar esos momentos para poder descansar, si es posible, dedicarse un minutito a alguna actividad que nos gusta, que nos satisface, ya sea una rica, una comida, ¿cierto?, rica, con una copita de algo, o ver una serie, o leer un libro, de alguna, darse ese espacio de ejercicio físico, baile, lo que a cada persona le interese, pero tener al menos 45 minutos del día de la posibilidad de algo que vuelva, ¿cierto?, a llenar el corazoncito. Eso en primer lugar, siempre el autocuidado, ¿no, Isi? Sí, y también es súper importante que hemos visto a muchos papás súper sobrecargados, haciendo un poco, tomando el rol de todo, de especialista, ¿verdad?, de, pucha, de amigo, de, o sea, papá multifacético, ¿ya? Yo creo que es súper importante recalcar de que no somos súper manos, somos súper woman, los padres no tienen que hacer el rol de terapeutas, o sea, ya con solo ser mamá y papá, ya es mucha la carga, ¿ya? Y creo que también es súper importante reconocer, acogerse, cuando sienten que esto se le está haciendo pesado. Yo creo que es súper válido a momentos cuando uno está sintiendo esta sobrecarga, uno se está sintiendo sobrepasado, poder retirarse un ratito a la pieza, poder, ¿verdad?, pedir relevo a la pareja, al marido, a la señora o al hermano, ¿verdad? Yo creo que es súper importante eso, como reconocerse que no somos omnipotentes y de que nos podemos cansar, y sobre todo en este periodo ya estamos cargando con mucho. O sea, no es solamente, ¿verdad?, el enclastamiento, es también la preocupación de nuestra familia, la preocupación por el trabajo propio, por el trabajo de la pareja, la estabilidad, ¿verdad?, económica. Entonces, creo que es súper importante lo que dice la Pauli, o sea, el autocuidado de los padres, de los cuidadores, es hoy en día fundamental. Yo me acuerdo cuando tuve mi primera hija, que una de las cosas que más me quedó fue mamá feliz, hijo feliz, y yo de verdad lo creo firmemente. O sea, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar, ¿verdad?, las mascarillas del avión cuando dicen primero al adulto, después al niño, es así. Ya necesitamos tomar, tener ese tiempo para respirar, para llenarnos de fuerza, de energía, para poder cuidar al otro, ¿ya? Otro elemento que es fundamental justamente y que da respiro, ¿cierto?, tiene que ver con no perder el contacto con otras familias, ¿ya? Seguir vinculándonos con otras familias con discapacidad, de personas, con discapacidad intelectual y el desarrollo, también permite un espacio de alivio, de conversación y de lenguaje común, finalmente. Y eso es muy necesario también para poder sobrellevar este periodo que es tan difícil, ¿ya? Asimismo, si se puede mantener contacto con los profesionales, si es que, especialistas externos, si es que contaban con ellos, también, muy importante, muy necesario, porque eso va a permitir, ¿cierto?, dar espacio aquí entre aire y a que la relación padre-hijo, en este caso, no se rompa, no poner en juego el vínculo, eso es muy importante. Muchas gracias, Izzy y Pauli, creo que han abordado súper bien las preguntas, comentarles que les han llegado muchos agradecimientos, tenemos apoderadas del programa, tenemos gente que nos da la, o sea, nos comenta que le gusta mucho que el programa se está haciendo un poco más abierto y visible a carreras externas, no solo a educación. Queda una pregunta que habla del apoyo activo, pero creo que lo podríamos abordar el día jueves, no sé si quieren comentar algo, pero les dejo, aprovecho de dejarles la invitación a todos quienes quieran acompañarnos el día jueves, tienen que inscribirse, comentarles nuevamente en el link que hay para el 14, y les va a llegar un link distinto al de hoy para que puedan participar del próximo webinar, el cual va a estar orientado al área académica, un ámbito que no deja de ser en estos tiempos, y también lo va a abordar nuestra terapeuta ocupacional desde el ámbito ocupacional y vivencial de los niños jóvenes y personas con discapacidad intelectual hoy en día. Así que estamos muy contentos del gran público que tuvimos el día de hoy, nos vamos felices como programa, también agradecer al programa de Diploma de Habilidades Laborales de Concepción y de Viña que también nos están acompañando hoy día, a todos nuestros apoderados, profesores que están con nosotros, a nuestra directora, María Teresa, y a Victoria, así que nos despedimos, nos vamos con el corazón llenito, súper contentas, y los esperamos el jueves. Cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo pamela.ruiz arroba una punto CL y si es que tienen dudas con el link de acceso. Eso, así que muchas, muchas gracias, nos despedimos, y espero que nos reencontremos el próximo jueves, 15, 14, 14, así es, así que un gusto, muchas gracias, nos vemos, muchas gracias, muchas gracias por participar. ¡Gracias!